ok estamos entrando en la cuenta de Kirito por lo que vi recién no tiene de servidor VIP me quiero fijar si tiene algún game pass acá no parece que tenga ningún game pass y dentro del juego por lo que estoy viendo tampoco tiene ningún game pass comprado tiene 258 horas sus mejores tropas son netero shiny buen crafteable buen crafteable la apacidad este se pegue un toque pero está buena y este está zafa y este sería su equipo no cuánto daño hace hace 972 millones es un jugador totalmente free to play está incubando a lo que vendría a ser un personaje mítico mítico shiny y está incubando a un Kirito shiny con solid gold buen shiny muy buen shiny lástima que lo está incubando no debería incubarlo me acabo de dar cuenta que este crafteable es un crafteable común y corriente lo podría haber crafteado en un shiny no sé por qué hizo eso bueno no importa cosas que hay que tener en cuenta en esta cuenta la voy a subir si la voy a subir pero antes de subir la voy a comprar un par de game pass que se voy a comprar más tarde ahora cuando cuando vaya a acoso y eso vamos a ver que hay que compramos porque literalmente necesita bastante ayuda primero que nada quiero ver esto que tiene acá tiene por lo que veo nada no tiene nada prácticamente por lo que veo tiene bastantes mapas pero no tantos no le faltan un dos tres cuatro cinco mapas le falta está recién por lo vendría a ser el mapa de este de black clover y no tiene muchas misiones hechas ahora tienes todas tienen casi todas las misiones hechas este es un fiel seguidor de maranto no hay chances realmente le faltan dos misiones y tiene todas me gusta me gusta está interesante su cuenta me gusta un jugador totalmente free to play que hace las misiones y se enfoca a mejorar los personajes que tiene poco a poco está bueno me gusta vamos a intentar ayudarlo todo lo posible y a ver que le podemos conseguir en estos tres días y eso desearme suerte empezaría web por quitarle los personajes en el jugador a ver por cuánto tiempo nos metió y nos metió por un día se lo sacó salen tres días por cuántos días nos metiste bueno me dijo que los acaba de meter así que los voy a ir sacando luxan lo sacamos es un que hubo un personaje que se consiguió en esto es un mítico con gigante está muy bueno este está buenísimo a ver si le vamos a hacer algo interesante con esto bueno voy a empezar a jugar mañana y a ver que le podemos considerar este chico hola gente acá estamos en el segundo día y bueno bueno el segundo no el primero terminado recién y bueno le voy a mostrar más o menos qué es lo que le conseguí en este día primero que nada le mejoré lo que vendría a ser el kaneki que es su mejor tropa por cierto hoy recién estamos al lunes y ya literalmente se terminó el evento efe porque el evento jugaba mucho el mejor del kaneki como pueden ver acá al 177 y subir en mapas estuve subiendo de mapas lo dejé ya en el mapa de fireports porque él estaba antes en el mapa de en land of archimes o en la cosa es que él sólo tenía hecha una misión esta de acá tenía hecha tenía hasta acá yo ya le hice esta también luego le tengo que completar esta y bueno un par más esta 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 y esta pero bueno eso lo haré más tarde ahora tengo 8b antes tenía 950 millones para mí más o menos bueno miren le conseguí también esto de acá esto le va a servir para cuando yo consiga la versión shiny porque voy a tener que conseguir un par porque mi idea es conseguirle lo que vendría a ser un crafteable shiny esto creo que vendría a ser este que le va a servir bastante y bueno vamos a ir a lo que vendría a ser la máquina porque quiero conseguir frutas así vamos a ir a la máquina está y vamos a conseguirle un par de frutita que me estuve guardando para él está conseguimos ya está y con esto vamos a conseguir muchas frutas de las míticas podríamos conseguir de las secretas pero ya con estas secretas que tenemos está bastante bien yo lo que más quiero es en realidad frutas míticas porque más o menos con 15 16 ya me puedo jugar con un personaje mítico voy a necesitar mucha porque no se vendría a ser 15 por 4 más como mínimo y suponiendo que me tocan todos así que nada me voy a poner a farmear más mi idea para hoy en realidad es subir de mapa porque ya como ven este personaje ya está bastante alto y ya se me está complicando un poco subirlo a nivel a por cierto cosas que les compré le compré estos impas de acá miren le compré los dos por dos le compré el vip le compré el abrir rápido y estos dos de acá no le compré el de correr y es de acá porque no son tan esenciales pero la verdad que con estos tres ya está bastante mejor la cuenta bueno chicos acá estamos literalmente finalizando el día 2 si no estoy mal lo que vamos a hacer es hacer un repaso lo que he conseguido consigo bastantes cosas hoy empezando por lo que vendría a ser las frutas tengo 25 frutas de secreto 54 frutas míticas 59 frutas legendarias y 136 frutas épicas vamos a ir a transformar las frutas porque esto es muy importante para lo que voy a mostrar ahora vamos a conseguir muchas de estas perfecto tenemos 61 frutas míticas para que quiero las frutas míticas quiero las frutas míticas para intentar conseguir lo que vendría a ser este personaje de acá en versión ya completa y crafteable versión shiny y va a pegar bastante va a pegar lo mismo que un crafteable del último mapa sin pasiva y también quiero conseguir lo que vendría a ser esta esto que está acá abajo se la quiero conseguir también como ven está esto se la vamos a ir tirando se va a subir súper fácil y lo que quiero conseguir es conseguir un strong 3 porque porque si no le consigo strong 3 o superior este personaje no va a ser muy rentable literalmente con strong 3 pega lo mismo que un crafteable shiny del último mapa no va a valer la pena entonces prefiero que tenga una pasiva muy buena tengo bastantes cristales tengo 14 vamos a ver si le puedo cambiar la pasiva a lo que vendría a ser la eto y si le toca algo bueno y luego de cambiar la pasiva vamos a intentar me olvidé así luego de cambiar la pasiva vamos a intentar convertir en shiny los demás míticos que conseguí que son estos de acá deseenme suerte vamos con esto lo malo es que como es secreto tampoco cara pero bueno uy no me lo puedo creer ay qué mala suerte no se lo voy a dejar voy a comérsela la mejor forma que tengo yo de conseguir cristales que dejando un tini task en un miniboss porque literalmente es muy rentable porque no sé en una hora me mato un montón de bichitos que los mato de un tic así y en una hora me puedo conseguir un montón de esos cristales yo literalmente en una hora conseguir lo que 10 así que yo se las recomiendo muchísimo voy a ir a chimera de una y vamos a intentar conseguir lo que vendría a ser mítico shiny vamos a ir con el primero haciendo un cálculo básico si quiero conseguir 4 tengo que hacer 4 tiradas de 15 y bueno voy a hacer una de 16 y la demás de 15 y espero que todas me salgan que sí por favor es muy difícil pero se puede son en 50 por ciento de probabilidad mínimo y tiene que salir de 2 no ya me son mal no me la puedo creer lo que cuesta con ciertas frutas me cuesta un montón por favor juego dale ponete las pilas no tiene con 16 uno lo voy a tener que hacer con 14 ahora bueno este con 16 me va a salir dale no me lo puedo creer que me tienen que salir todos seguidos si o si por favor nerfearon esto porque no no me lo puedo creer antes me salía todo que onda ahora me va a salir asegurado dale 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 bien ya tenemos uno perfecto vamos con el segundo dale escudo dame lo dame lo va 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 si bien 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 perfecto ya tenemos tres reaper me faltan solo dos y ya está solo dos y ya tengo lo que vendría a ser un crafteable en versión shiny con gigante podría con podría convertirle a la eto pero ya aprovechando que tengo que conseguir más frutas para el wild creeper lo que voy a hacer es a ver si me sale alguna que otra más de secreto y puedo tirar con 30 como mínimo miren esto esto es lo que yo les decía miren acá yo vengo a esto y la pongo en versión shiny y la pongan 250 este es el daño que hace hace muy poquito daño pero si este daño lo multiplicamos por 1,5 que es el trunk 3 ya hace 330 que es el daño de un crafteable shiny el último mapa así que por esa razón lo quiero primero que nada conseguir una pasidad buena porque si yo se la convierto en shiny pasa de costar 5 a costar 10 la tiraba por una pasiva de las frutas bueno chicos estamos literalmente terminando el día 2 y tengo un par de cosas que mostrarles y que tenemos que hacer juntos primero que nada como ven tengo 9 q de dinero vamos a ir estuve comprando lo vendría a ser estas cositas de acá arriba y este de acá y vamos a ver lo que vendría a ser el último mapa y les quiero comentar algo hice algo sin quedar mal como vieron en un fragmento anterior yo tenía un personaje legendario el cual era shiny y encima tenía gigante y lo vendí sin querer le di sin querer acá y no me di cuenta y cuando le di comer a los personajes no lo tenía que encandadito y lo vendí sin querer y bajé un montón el dpc antes tenía 200 y pico billones ahora tengo 150 es bastante igual tengo demasiado bueno fue bastante fail de mi parte como ven estuve formando meteoritos tengo 80 de estos 50 de estos y 13 de estos así que vamos a ir corriendo a la máquina y vamos a crearle alguna que otra frutita para hacer una tirada de mítico policía nada de tener los 5 míticos shiny vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y ya estamos ahora de tener la fruta secreta por suerte igual de secretas tengo muchas tengo 30 como pueden ver seguimos teniendo a la eto no la he tirado ni nada la tengo con el strong 2 le cambié la pasiva y salió con suerte y mientras se tiraba para conseguir los personajes de tokyo gold míticos me salió este de acá con strong 3 no lo voy a hacer a este pero se lo voy a dejar a él para que él lo crafte porque es un muy buen personaje o sea tiene este de acá con gigante que ya es shiny y luego tiene este con strong 3 este se lo voy a dejar ahí no lo voy a craftear así vamos a ir a la máquina shiny ya mismo y vamos a ver si si podemos conseguir uno con 15 frutas lo haría con todas mejor o con 15 o lo voy a asegurar con las 19 si me sale me sale y solo me va a faltar uno y se lo consigo para mañana si no sale con 19 fail bien me salió bien 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 bastante bien bien voy a mejorar la eto ahora la verdad que no debería hacerlo pero lo voy a hacer porque quiero tenerla en el equipo ya mismo así que vamos a ir al último mapa vamos a estar estos 9 que tengo ahora mismo en el inventario que los consigo bastante fáciles ya mato bastante fáciles los enemigos a este de acá los llego a matar antes de que empiece el serial ya avance demasiado en la cuenta vamos a darle comer a la eto y la voy a convertir en shiny espero que me salga por favor dicen que antes de convertirla en shiny le cambio la pasiva tengo para dos tiradas si no me llega a salir una mejor que strong 3 o sea una mejor que strong 2 cagué yo creo que no debería cambiársela porque luego se me hace bastante complicado cambiársela no sé qué harían ustedes en esta situación vamos a activarnos un super look que malgastarlo un poco la verdad que sí pero vamos a hacerlo y vamos a activarnos también un super xp boost para cuando terminemos es bastante malgastarlo un poco la verdad pero bueno vamos a activarlo porque total si no lo activamos ahora no lo vamos a activar nunca bien me salió un legendario ese legendario me sirve bien nos dejamos en dinero vamos a darle de comer rápido vamos a dar equipes primero que nada y vamos a darle de comer a la eto a que él sube 192 me sirve vamos a darle de comer entre el equipo entra perfecto vamos a darle de comer de vuelta estamos bien pregunta sería me conviene cambiar la pasiva la verdad que no pero vamos a intentarlo nosotros no sabemos si en la siguiente tirada me ha salido un gigante no lo sabemos así que vamos a intentarlo tenemos para dos tiradas nada más por favor loco dame una buena confío en vos juego confío en vos y no voy a tener que farmear un montón de estos cositos me voy a tener que matar literalmente si no y la verdad que no hay el ratoncito era bueno la verdad que no salió nada bueno voy a querer pegar un tiro porque porque ahora me va a salir el doble de caro si es que esto me sale pero bueno ya fue hay que jugar será nunca nunca sabemos si va a salir algo bueno o algo malo me va a salir el doble de caro ahora pero ya fue con 30 tengo 78% y no sé si convertirla ahora no no lo voy a convertir ya está en mi equipo no la voy a convertir voy a esperar un poquito y la convierto mañana lo prometo que la convierto mañana bueno burices estamos literalmente ya terminando lo que vendría a ser el día 2 ya hoy en la tarde se la tengo que devolver son lo que vendría a ser la una de la mañana y es el día 3 o sea hoy en la tarde se la tengo que devolver tengo toda la noche para jugar y bueno como ven tengo 19 que estuve ahorrando y tengo algo que mostrarles acabo de tirar por lo que vendría a ser eto y le conseguí strong 3 estuve tirando con un bobux porque literalmente ahorré 20 cosas acá de tokyo bull y no me salió nada tengo que ahorrar ahora de tokyo bull para poder convertir a este también perdí otro de los que tenía pero bueno no pasa nada lo estoy intentando y bueno vamos a ir a chimera y vamos a intentar convertir a la eto si yo voy a perderla esto me va a sentir mal porque ya he perdido un secreto una vez en el capítulo anterior pero está este voy a tirar con 10 más de lo que tiene en el capítulo anterior así que no hay chance de que lo pierda capaz que debería haberla subido el nivel no puede ser bien joya 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 tenía que haberla subido el nivel porque ahora le iba a dar de comer con esto pero bueno no lo hice por ansioso porque aparte me da miedo perderla después de darle 19 q de comida así que aunque ahora me cuesta un poco más ya la tenemos ahí y eso lo que cuenta tenemos 160 no mentira 236 b y bueno me queda toda noche así que vamos a ver mañana con cuánto año terminamos bueno chicos estoy a punto de devolver la cuenta y bueno algo que quiero que sepan es que literalmente esta cuenta es de las que más he viciado estado jugando un montón le he conseguido lo vendría a ser 25 de mítico así que vamos a intentar conseguirle el último mítico que falta y vamos a darle por ejemplo con 25 que sería el máximo porque porque si no me llega a salir efe por todo lo que logré sigamos a conseguirlo ahora por favor si me salió perfecto tenemos lo que vendría a ser 1 2 3 4 5 white reaper ya tiene para hacerse lo que vendría a ser su crafteable shiny con gigante lo único que tiene que conseguir son 3 de estos de acá que no me alcanzó tiempo conseguir los 20 porque literalmente se me acabó el tiempo ahora ya son las 3 de la tarde o sea son las 3 de la tarde y es 3 ya se me acabó el tiempo pero bueno hice lo que pude la verdad que estuvo bastante entretenido jugar en su cuenta y para que sea una idea del cambio que hicimos en estos tres días que para mí fue bastante pasó de tener 900 millones como vieron al inicio a tener 315 billones la verdad que un cambio bastante bueno yo estoy bastante orgulloso de este cambio y farme bastante fácil ahora ahora puede hacer las misiones bastante simple así que bueno enhorabuena por el cambio la cuenta y espero que les haya gustado bueno más o menos así quedaría la cuenta así que espero que les haya gustado y nada básicamente enhorabuena al suscriptor por este gran cambio que hicimos